El objetivo de este vídeo es entender cómo se hace una lista de tareas para gestionar correctamente el tiempo, ¿de acuerdo? Para ello veremos un poco cómo hacer una lista de tareas específicamente para la parte de gestión del tiempo, ¿vale? Dedicado a esta gestión, a esta planificación. Luego veremos la importancia del dividir las tareas en unidades lo más pequeña posible y finalmente veremos unas conclusiones. Bien, lista de tareas. Así a bote pronto no parece que sea algo como muy complicado, ¿vale? Es decir, hacer una lista de tareas es tan sencillo como ir listando todas las cosas que debemos hacer, pero tan complicado porque tenemos que tratar de esforzarnos en recordar todas las cosas que tenemos que hacer, incluso aquellas cosas que no queremos acordarnos de hacer, ¿vale? Es decir, oye, tengo que ir a hablar con este a darle esta mala noticia o informarle que no sé qué. Eso también lo tenemos que hacer y tenemos una tendencia natural a olvidar determinadas cosas, ¿de acuerdo? Además tenemos una tendencia natural a olvidar las cosas importantes y centrarnos solamente en las cosas urgentes. Uno llega al inicio de su jornada laboral pensando todas las cosas que tiene que hacer y lo más normal es que solo se les ocurran cosas que tiene que resolver a día de hoy y no hemos puesto las cosas importantes que son las que nos llevan hacia nuestros objetivos personales en nuestra vida profesional. Por eso es muy sencillo, sobre todo cuando ponemos las cosas urgentes, pero complicado cuando lo que vamos a hacer es poner las cosas importantes, ¿vale? Entonces, al final es sencillo, pero hay que programar el cerebro para pensar en las dos cosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué debemos incluir en nuestra, en nuestras tareas que tenemos que hacer a día de hoy? Si nosotros trabajamos con una jornada fija, pues no tenemos que hacer nada excepto poner las cosas de nuestra jornada laboral. Si nosotros trabajamos con una jornada flexible, imaginemos un profesor que en determinados días puede tener su primera clase a las nueve de la mañana y la última clase de la tarde, de la noche, casi noche, acaba a las nueve de la noche, estamos hablando que hay doce horas de jornada laboral. Eso no puede ser así o al menos no debería ser así, con lo cual lo que va a hacer este profesor probablemente sea gestionar, digamos, algunos cintos personales en mitad de la jornada. No va a trabajar doce horas seguidas, ¿vale? Es decir, obviamente tendrá tiempo para comer, pero probablemente también aproveche para jugar al tenis o para ir al gimnasio o para resolver el asunto de unas compras personales que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en realidad su obligación es trabajar ocho horas diarias y de nueve de la mañana a nueve de la noche hay doce horas, con lo cual hay tiempo, ¿vale? Por tanto, si nosotros tenemos que planificar una jornada de esas flexibles, tenemos que tener en mente también cuáles son nuestras listas de tareas personales que tenemos que llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería importante hacerlo y hacerlo al mismo paso. Si por otra parte, como he dicho antes, es absolutamente inflexible, trabajamos de ocho a tres y solo me debo dedicar a cosas laborales, haría una agenda para mejorar la laboral y luego ya, si lo considero oportuno, podría hacer una agenda para mis ratos personales, para por la tarde, pero serían dos tareas absolutamente diferentes. A partir de ahí, ¿cómo hacerlo? Pues muy sencillo, ve escribiendo todo lo que se te viene a la mente, aunque no sea algo que tengas que hacer hoy, ¿de acuerdo? Es decir, yo cojo y empiezo a apuntar determinadas cosas, ¿vale? Es decir, pues tengo que escribir unos papers, tengo que escribirme en un congreso, tengo que hacer, ¿vale? Es decir, a partir de ahí tengo que esto, la inscripción a este congreso, entregar estos papeles, igual lo tengo que hacer, pero no es necesario hoy. Bien, escribámoslo, dediquemosles algo de tiempo para pensar cuánto tiempo nos puede llegar a invertir, ¿vale? Que es otra cosa que tenemos que tratar de hacer en esta fase, empezar a acotar cuánto tiempo nos va a costar cada una de las tareas para luego meterlas en nuestra agenda, ¿de acuerdo? Y ya hay que estar siempre presente que misión y visión, cuáles nuestros objetivos vitales, digamos, en nuestro trabajo para meter cosas en esta lista de tareas, porque si no empezamos a trabajar hoy, en lo que queremos conseguir dentro de cinco o diez años o quince años, difícilmente podremos conseguir nuestro objetivo en cinco o quince años, ¿vale? A partir de ahí hay algo que se complica un poquito más en la gestión de tareas, que es cuando nuestras tareas son demasiado largas, son difíciles abordar en la gestión de la agenda de forma eficiente, ¿vale? Si nosotros tenemos una tarea que dura dos horas, dos horas lo más probable es que entre gente en nuestro despacho, que seamos interrumpidos y que no podamos evitar esta interrupción, ¿de acuerdo? Con lo cual el parar una tarea y volverla a empezar se va haciendo complicada, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible debemos, en la medida de lo posible, dividir las tareas en unidades más peque... en las unidades lo más pequeñas posibles. Si podemos dividir en tareas de quince minutos, no las hagas en tareas de treinta minutos, ¿de acuerdo? Y dividir tareas, ¿vale? Es decir, dividir tareas es tan complicado como ir marcando hitos como si fuera gestión de proyectos, aunque esto es una cosa diferente. ¿Vale? Decir, oye, pues para hacer este proyecto lo puedo dividir en seis. Pues, por ejemplo, para leer cinco papers los puedo dividir en cinco. Primero uno, después otro y después otro. Esto no quiere decir que finalmente yo no pueda ejecutar estas cinco tareas de cinco lecturas de artículos uno detrás de otro. Pero es bueno que las divida y las crea en huecos independientes porque eso me permitirá tener más flexibilidad a la hora de ejecutar, a la hora de gestionar las interrupciones y a la hora de crear la agenda claramente, ¿de acuerdo? Con lo cual es algo que debemos intentar, es decir, siempre dividir a las unidades más pequeñas posibles. A partir de ahí, si no somos, imaginémonos que no fuéramos capaces de hacer una tarea que sea inferior a las dos horas por los costes de dejarla y volver a arrancar, lo que tendríamos que hacer es buscar métodos para no ser interrumpidos durante esas dos horas, pero insisto que es una tarea que puede ser harto complicada. Bien, una lista de tareas es algo sencillo de hacer, parece al menos sencillo de hacer, pero sin una buena lista de tareas donde tengamos todo aquello que necesitamos, es imposible planificar. ¿De acuerdo? Es importantísimo dividir, ¿vale? Divide y vencerás, las tareas deben ser accesibles, deben ser abordables, no me puedo encontrar en un muro delante de dos horas y no saber gestionar mis interrupciones. Encontrarte con un muro de 15 minutos es fácilmente abordable, ¿vale? Con lo cual también tiene su parte psicológica, no solo de hacer la agenda, sino la parte psicológica a la hora de ejecutar estas tareas. Y por último, acuérdate de estar esas cosas que no te apetece hacer, ¿de acuerdo? Importantísimo, porque aunque no te apetezca también hay que hacerlas y es algo que solemos siempre procrastinar y tirar hacia el día siguiente o hacia la semana siguiente.